Esta mañana en el octavo piso de la gobernación del Meta se hizo la presentación de Expo Malocas 2018, una mirada hacia el futuro. Este evento que ya es catalogado como uno de los más importantes del país, tiene como invitados a la República Checa como país invitado y al Departamento del Valle que con su sabor y tu cultura viene a engalanar esta feria internacional que solo superada por Agroexpo es una de las más importantes de la región y del país. El gobierno departamental es un placer poder hoy estar haciendo esta rueda de prensa para una vez más poder en este 2018 iniciar nuestro año con el esfuerzo del gobierno departamental, con el acompañamiento del gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Agricultura, con el acompañamiento igualmente y a ellos un agradecimiento al Comité de Ganaderos, a Caballanos, a la ANI y a los diferentes gremios que en una articulación hoy trabajamos para seguir posicionando Expo Malocas 2018 como la vitrina más importante que tiene la región Llanos. Esperamos que con la invitación del Valle del Cauca y tanto con la República Checa es poder con ellos primero seguir articulando muchas acciones que permitan favorecer el sector agrícola, ganadero y agroindustrial del departamento del META, que podamos a través de la innovación, del conocimiento que tienen tanto el país invitado como el departamento invitado, seguir fortaleciendo nuestro sector, pero igualmente lograr generar desde allí pues negocios que se pueden dar en esta rueda de negocios que vamos a implementar en esta oportunidad en Expo Malocas 2018. ¿El Ministerio de Agricultura va a estar presente? Va a hacer presencia el Ministerio de Agricultura con sus 14 entidades adscritas, es una gran oportunidad para todos nuestros agricultores, ganaderos, productores de desarrollo agroindustrial en nuestro departamento y en la región de los Llanos, porque también nos hemos encargado para que nos acompañen en esta oportunidad los gobernadores de la región de los Llanos para que también ellos y nuestros compañeros y la gente tenga la oportunidad de estar aquí y que conozca toda la oferta institucional que se da desde el Ministerio de Agricultura. ¿Una buena oportunidad para que los empresarios del país conozcan su territorio y el pasto con el departamento del META? Es la mirada del futuro de nuestro departamento, queremos seguir trabajando, es en consolidarla, dejar atrás lo que fuimos. Todos sabemos las dificultades que se nos presentaron, hoy la mirada es hacia el futuro, consolidando la paz. Gracias. Gracias.